¡It's time for Saúl! Y una vez que sean suscritos es muy importante que activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ningún detalle de la gran pelea estelar que tendremos Entre Saúl, El Canelo Álvarez y Golovki Amigos vayan suscribiéndose a este canal ya que estamos muy cerca de llegar a la meta de 500 mil suscriptores Vayan suscribiéndose Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Esta pelea no la van a transmitir por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder Vete suscribiendo y ve dejando tu buen like Ya que el jalisciense Saúl, El Canelo Álvarez se enfrenta a Golovki En una pelea más que completa la trilogía entre estos dos boxeadores Cracks, en este video voy a darles los horarios y los canales En los cuales ustedes podrán disfrutar de esta gran pelea Así que amigos vayan poniéndose cómodos Vayan dejando su buen like si no lo han hecho Por un lado amigos tenemos al jalisciense Saúl, El Canelo Álvarez Como recordaremos la última pelea que tuvo El Canelo Álvarez fue en mayo de este año Y en esa ocasión amigos no le fue nada bien Ya que se enfrentó al ruso Vibol Terminó por perder ante el ruso Vibol Y en esta ocasión llega bastante motivado Llega bastante bien Y es que cambió de entrenamiento Ahora amigos El Canelo Álvarez llega bastante motivado Y buscará sacar el triunfo Y bueno cracks la pelea estelar de esta noche entre Saúl, El Canelo Álvarez y Golovki La podrá seguir totalmente en vivo en México Por la señal de sábados de boxeo Va por el canal de Azteca 7 También se podrá ver por el canal 5 Y dará inicio a las 10 de la noche En Estados Unidos únicamente va por pago por evento Se podrá ver por el canal de Dacen O bien por el canal de ESPN Knockout Amigos hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Si ustedes son mexicanos Y si apoyan a Saúl, El Canelo Álvarez Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video